El rey de la selva nunca ha sido el león, y no es porque este felino me parezca mucho más débil de lo que se muestra, es porque no vive en la selva. El león vive en la sabana africana y en una pequeña zona de la India. El título rey de la selva es evidentemente algo inventado por humanos, pero sirve como alegoría para referirnos a un depredador dominante y temido por casi todos los animales de su entorno. Este título podríamos dárselo a otros panterinos como el tigre, que es el felino silvestre más grande del mundo, y el jaguar, que es el felino más grande de América. Ambos animales son cazadores formidables con una poderosa mandíbula, filosas garras y una gran agilidad, y estos sí viven en la selva. Sígueme para conocer más de animales.